Este juego ha sido calificado M de menstruación. Ella Zora. El Zora. Ellos se roll. Nosotros se romamos. Yo no quiero más llorar. Váyanse a la mierda, yo pensaba que habíamos una orgía con la payasa. ¿Dónde está Máscara Negra, blado? Sabes que me tienes hasta las santitas. Mira mi huevo, ya no sirve, no es bueno. Marvel Comics presenta, una producción de Activision, que presenta el épico dilema. Hola Uta, soy Mix, y esto les va a... Bastetac. Venimos a secuestrar a todos, lleva a la casa señor Martín de Quine. La historia de la papa, golpes, grandes, y con más golpes, paz fritas. Ahí era un champiñol humano. Entras la metes así, no pues odias, hacer, ensaladas. Yo quería el semuau. Mientras tanto en la heladería de la esquina... Ese Slancho definitivamente tiene que ser mío. Ay mi papa. Por eso no la saques con un golpe ensalada. Díganle al narrador que no mames. Te alimentarás mejor Garantrapo. Tomás tuja aburrida, piénsalo. Yo quería pasar mis vacaciones en una isla con Mujerzuelas, pero estos retrasados solo piensan en cagarme la vida, y esta noche los voy a matar a todos. Un urtietra o mina diferentes cosas. Ahora tu azúcar está más excitante. Derecha-izquierda R1 triángulo. Garacos de Tiroquero. La batalla final que nadie quería y nadie pidió comienza. Garacos de Bocapoman. Vince Benus. Drago Amazones. Ros Verde. Goticada 04. Dos Getas. La épica batalla entre Criatura de la Noche y Violador Violado Violable. Tomates. Te la entró, su alza puesta. Spider-Man Civil War. Muy pronto en tu basurero más cercano por el suculento precio de 95,15 lo que en dólares, no sé, solo se vende. Por cierto Arcanitex Soncanor. Criatura de Tiroquero.